Cosas curiosas que no sabías ¿Sabías que si tomáramos las 7 mil millones de personas que hay en la Tierra y las convirtiéramos en una enorme masa redonda, seríamos una especie de albóndiga de carne de poco menos de un kilómetro de diámetro? Ella es Monami Ogmo, una artista japonesa que transforma viejas cajas de Amazon en increíbles esculturas, desde animales hasta la clásica nave de Han Solo, el halcón milenario. Estas obras se exhiben en galerías de Japón y llegan a venderse por más de 11 mil euros. ¿Se te hace conocido este gol? En 2016, durante un partido de la Premier League entre Hull City y Leicester City, los jugadores Abel Hernández y Adama Diomande protagonizaron este increíble disparo de chilena doble, similar al que Oliver y Tom ejecutan en los supercampeones. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los personajes de anime gritan sus ataques? ¡MACANCO SAPO! Verás, la mayoría de los anime comenzaron como manga, que son cómics tradicionales japoneses. Al ser imágenes fijas y en blanco y negro, suele ser confuso cuando un dibujante intenta mostrar una acción. Por esta razón, los dibujantes hacen que los personajes griten sus ataques. Es por esta misma razón que al animarlos los gritan. ¡Resurge el ave Fénix! Esta es la Incredible, una bombilla LED flexible que posee una carcasa de silicona 100% a prueba de golpes. Según sus creadores, tiene una duración de 13 años. Además de esto, se mantienen frescas al tacto, incluso después de horas de uso. El artista vietnamita D.P. Trong tiene una habilidad sorprendente. Dibuja los rostros de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi al mismo tiempo. En este raro video podemos ver cómo un gorila del zoológico de Miami se comunica en lenguaje de señas con los visitantes. Les está diciendo que no está permitido que lo alimenten. Así luce el National Mall, el gigantesco templo al aire libre en Washington que honra a los fallecidos por el COVID-19 de la mano de una instalación artística con más de 600.000 banderas blancas. La obra fue realizada en noviembre de 2020 y lleva el nombre In America Remember. Seguramente has notado que muchos de los jugadores de la NFL pintan dos líneas negras debajo de sus ojos. Estas tienen un objetivo más allá que el de intimidar al rival. En el mundo del fútbol americano se le conoce como Eye Black y sirven para reducir el resplandor de los rayos solares y la iluminación de los estadios. Esto con el fin de generar un contraste entre el balón y el fondo. Mira esta increíble figura animatrónica creada por la compañía estadounidense Spirit Halloween. Cuando se activa, succiona el alma de su víctima. Las luces LED y el humo que sale de su boca lo hacen ver bastante aterrador. Él es Jacob Miller, un hombre que sobrevivió por tres décadas con una bala en su cabeza. Recibió el impacto durante la guerra civil estadounidense en 1863. Treinta años más tarde, dos trozos de plomo salieron de su cabeza por sí solos. Esta persona hackeó el juego del dinosaurio de Google. Su curioso invento consiste de un sensor fotoeléctrico pegado con cinta directamente a la pantalla del computador. Cuando detecta una diferencia de color, en este caso el negro de los cactus, activa un dispositivo que pulsa automáticamente la barra de espacio en el momento adecuado. Esta es la pequeña estación de bus inspirada en la película Mi vecino Totoro. Fue construida por dos ancianos de la pequeña localidad de Takaharu en Japón como un regalo para sus nietas. Utilizaron estructuras de madera que luego cubrieron con yeso. Con el paso de los días, los vecinos de la zona se acercaron para fotografiarse en la improvisada estación. Poco a poco se fue haciendo conocida hasta convertirse en una atracción turística. Incluso te ofrecen una sombrilla roja. Este portaminas gigante fue creado por la empresa japonesa Sakura Kripas. Es tan grande que tienes que colocar la mitad trasera sobre tu hombro para poder escribir. Y si pensabas que solo era una broma o una decoración, pues no, realmente escribe. Es totalmente funcional. Mira cómo luce en comparación con uno de tamaño normal. ¿Conocías al zargo chopa o pez cabeza de oveja? La dentadura de estos peces se asimila a la de los humanos. Incluso cuenta con incisivos y unos dientes frontales para triturar y masticar. A pesar de su apariencia, no son agresivos ni suponen una amenaza para las personas. Te presentamos a Evo, el robot inteligente que cuida y juega con tu gato cuando no estás en casa. Se mueve de manera autónoma y cuenta con reconocimiento facial. Imita los movimientos de una pequeña presa y emite sonidos. Este es el Ojo de la Tierra, un increíble manantial de agua dulce en Croacia con una profundidad de 110 metros. Su agua cristalina y el fondo celeste lo hacen parecer un ojo humano. Esta intrépida tortuga al parecer no tiene miedo de nada. Mira cómo sin pensarlo dos veces roba la comida de este caimán al que aparentemente no le importó en lo absoluto. O quizás sabe que no puede comer su duro caparazón. Observa estos videos de las primeras escaleras eléctricas instaladas en Camerún. Como podemos ver, estas causaron muchos accidentes menores, ya que muchas personas de este país jamás habían utilizado una. Por suerte, nadie resultó herido de gravedad. Te presentamos a No One, un exoesqueleto que permite que te sientes en cualquier lugar sin necesidad de una silla. Fue fabricado por Mark Zappetti para ayudar a los trabajadores de fábricas que pasan mucho tiempo de pie. Parece que fuera magia. Así es como se ve una mariquita o catarina emprendiendo vuelo en cámara lenta. Estas poseen alas plegables que son aproximadamente cuatro veces más grandes que su cuerpo. Cuando el escarabajo no está volando, la cáscara se cierra para proteger las alas. ¿Sabías que en Turquía preparan el café calentándolo en la arena? Primero se coloca agua y café molido en un recipiente de cobre llamado yesbe y después se sumerge en arena del desierto muy caliente. Este adorable perrito quería ser la estrella del campo. Interrumpió un partido de la Liga de Bosnia. Incluso logró hacerle un descarado túnel a uno de los jugadores. Eso es todo por hoy. Si quedaste con ganas de más, te invitamos a visitar nuestra playlist en donde encontrarás cientos de datos curiosos. ¡Gracias!